Hola a todos amantes de los videojuegos y fanáticos del gaming Bueno, aquí Bufu, yo estoy con Tenas Muy bien Y bueno, pues vamos a proceder a darle la moto al ganador Y bueno, el ganador fue Chiep, ¿vale? Que lo tengo aquí Y su personaje es Amuncio, ¿vale? El que se ha creado un decán sanguino Porque él era de otro reino, ¿vale? Y como no tenía ningún personaje aquí Pues a tener que crear un decá Hacer un par de misiones para llegar hasta el buzón De allí, de la zona de los decás Y ahora yo le mandaré la moto y él la cogerá, ¿vale? Por si las moscas, Tenas está allí con su decá Para echar una foto al logro y tal Para más seguridad Pero yo creo que al estar en grupo nos va a dar la moto Y bueno, pues Amuncio, ¿vale? Y yo le voy a dar la moto Y como estamos en la guild, se supone que tiene que llegar de distante Así que... Ahí está Ya la mandé Cogerá Y bueno, pues nada Simplemente Es eso Son cuatro misiones No tenés cuántas son Eh, sí Son cuatro o cinco misiones No hemos tardado ni dos minutos Hecho así en un momentito Que me creo yo el este El de Catamil Para ayudarme Llegó Sí, sí Y bueno, pues ahora se la prende Porque es suya Y nada Se supone que al estar en grupo tendría que saltar el logro Ahí está, ¿ves? Era un logro por la hermandad Móntate en una chopper Consigo una chopper de ingeniero Una Mecha Harley Y ya está Pues mira Es de otro servidor Y ya tiene la moto Y bueno, pues nada Vamos a pasar a dar los otros premios A los otros participantes Ya sé que era un poco un secreto, ¿no? Que en principio solo iba a haber un ganador Pero ha habido tres Porque yo y Tiena Así lo decidimos Y bueno, pues nada Eh, un placer para todos los que han participado Como siempre Eh, pfff En, 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 enhorabuena Chaval Te lo Hostia Te lo mereces Y bueno, eso que dice Tenas Eh, es, es, es cierto O sea, tú por ejemplo Aprendes en la gorda Y es la Mecha Harley Pero cuando vas a la alianza Se convierte en la chopper automáticamente Ahora sí, ya Bueno, pues vamos a dar paso A los otros premios Y nos vemos allí Bueno, pues nada Vamos a repartir el segundo premio, ¿vale? Que como ya sabéis El segundo premio Pues era la mascota nivel 25 Que es la vulneración fúngica Y bueno, pues le tocó a Ogleta, ¿vale? Que es un personaje de Blade Como podéis ver aquí Ogleta, Blade Y bueno, pues le voy a comerciar la mascota Que se lo merece, ¿vale? Por haber participado Ya sabéis que todos habéis tenido la oportunidad Y bueno, pues nada Ahí está Y ya está Venga Un placer Y gracias Bueno, pues Aquí está el segundo Y bueno, pues vamos a ver el tercero Y ya está, venga Bueno, pues estamos aquí, ¿vale? Para repartir el tercer premio Y bueno, el tercer premio Le tocó a Shu Yama Y bueno, pues Le he tocado la araña esta Tengo dos Pero le voy a dar esta La de nivel 1 Como ya dije Y bueno, pues se la voy a comerciar ¿Vale? Y le voy a dar simplemente Ahí tiene la mascota Bueno, pues Un placer Gracias por Participar Y bueno, pues nada Ya está Y la mascota ¿Vale? Se la hemos dado Ya está El tercer premio Y bueno, pues Ahora Nada, simplemente Ya que estoy aquí Pues muchas gracias a todos Por los que han participado A todos Absolutamente Y bueno, espero que el siguiente sorteo Va a ser muchísimo mejor Ya que va a ser una pantera Más mascotas Más cosas Etcétera, etcétera Pero también Más que nada Porque Cuando lo hagamos Va a ser en el parte 5.4 Que los servidores estarán El chat de comercio Y tal Para todos los servidores Y gente de otros servidores Que no nos conoce Podrá participar también Que todo el mundo se merece esto Y bueno, pues nada Nos despedimos aquí Hasta luego Y bueno, pues nada